¡Hey nuestros chavales! Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy nos encontramos en el capítulo 12 de Naruto Jedi 6.1 Llega el día de la batalla contra el enemigo más poderoso, nada más y nada menos que Jigen Si conseguimos derrotarle podremos obtener una de las transformaciones más poderosas de este addon Así que vamos a luchar contra él y vamos a conseguirla Así que no olvidéis de dejar ese pedazo de like por los últimos capítulos de esta pedazo de serie Y sobre todo suscribíos al canal que tenemos que llegar a los 400.000 suscriptores en este año compañeros Así que rápidamente pulsa ese botoncito rojo y suscríbete al canal Ahora si vamos a comenzar chavales y vais a ver porque he vuelto a conseguir todas las transformaciones de los Biyu Como ya sabéis es bastante fácil conseguirla en esta versión porque las esencias de Biyu se consiguen muy rápido Así que ya podríamos crear la batalla pero antes tenemos bastantes cosas que hacer en esta casa Que queremos terminarla hoy mismo Vamos a bajar porque os tengo que enseñar que si os acordáis tenemos que crear la glowstone Para ello tendremos que ir al Nether a recogerlo Y también me habéis puesto en los comentarios que compremos diferentes tipos de ropa y se las pongamos a los Karma Y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo El dinerito si no me equivoco tenemos bastante por aquí Así que vamos a poner una tienda de outfit y a comprar todos literalmente todas las ropas que existen Bueno a ver sinceramente todas no porque creo que tantas transformaciones no tenemos Pero si que vamos a comprar las más chulas como el de Hokage, Manto Akatsuki, la ropita de Naruto También este traje de Anbu vamos a ver si ya tenemos suficientes No se cuantas transformaciones tenemos abajo Así que comenzamos colocando A la de Mitsuki le vamos a poner la de Anbu chavales No me puedo creer que tampoco funciona el tema de las ropas Bueno este por lo menos si el Karma de Code se queda con el traje de Akatsuki Al de Jigen le vamos a poner el de Naruto que tampoco funciona Y a ver este de Hokage funciona con el Karma de Kawaki Bastante picardo Bueno vamos a comprarlos todos directamente para ver cuales funcionan y cuales no Ahí está el de Zabuza, Rocklin Y este de Manto Tsutsuki no lo hemos comprado en toda la serie Vamos a pillarlo también y nos lo vamos a poner por lo menos una vez Este traje la verdad es que no soy bueno, 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 bueno Se nos ve bastante facheros eh Con esta forma se nos ve muy facherísimos La verdad es que me gusta bastante Volvemos a bajar y a ver si le podemos poner a estas dos transformaciones Un trajecito, ahí estaría el de Rocklin Y a ver si se le puede colocar el de Zabuza Ahí estaría, me gusta bastante Ahora vamos a recoger unas transformaciones que tenemos Y no las hemos colocado Como por ejemplo sería esta de la arena de hierro o el modo de Yubi Ponemos el modo Yubi bastante facherito por aquí La verdad chicos se ve mortal Y colocamos aquí la arena de hierro No me lo puedo creer que no funciona Madre mía, la mayoría no va Pues nada, vamos a tener que guardarlo Y pondremos el Seringan Por aquí ponemos los ojitos Y vamos a buscar alguna ropa que se pueda poner Como por ejemplo esta Suzuki Ya tendríamos todas las transformaciones por esta parte puestas También por aquí tenemos unas cuantas Y también tenemos los Susanos Solo nos faltan las transformaciones de los Yubi En nada más y nada menos que su forma Varyon Los vamos a intentar conseguir todos Así que no vamos a perder más tiempo Y vamos a por la Glowstone A ver donde tenemos el Shinobi Dissembler Compañeros, vamos a buscarlo Aquí en nuestro inventario Pues ha llegado el momento Chavales, nos vamos para el Nether Pero, 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 pero Antes de nada chicos Antes de nada voy a crear otro mantoso Tsutsuki Pero el oscuro Que se tiene que ver súper increíble Ahí está, nos lo colocamos Y esta fusión la verdad está muy chula, muy chula Ahora sí que sí Nos podemos ir chavales Llegamos al Nether Por aquí tenemos literalmente Una granja de animales y ninjas Que yo no me entiendo Y además estaba aquí Matías Compañero ¿Por qué te has venido al Nether? Ya decía yo que faltaba alguien Matías estaba perdido Estaba aquí No me lo puedo creer Bueno, te vamos a dejar aquí la entrada Y luego te traemos para el mundo normal Pero antes matamos a este Hashirama Que nunca viene mal Conseguir ese chakra de Por cierto Consiguiendo las formas de Biju Se me ha roto nuestra espada Que teníamos antes Que es la más poderosa de todas Que hace 45 de daño Así que pronto volveremos a craftearla Por ahí al fondo Tenemos Ostras Madre mía Esta forma no puede volar chicos Igualmente somos inmortales Pero casi la liamos Vamos a subir con la forma de arena de hierro Aquí estaríamos Vamos a comenzar a picar con este pico La Glowstone Realmente vamos a necesitar bastante Porque parece que conseguimos mucho Pero luego como necesitamos 4 para convertir en un único bloque Termina siendo menos lo que vamos consiguiendo Así que vamos a picar bastante, bastante Glowstone Por aquí tenemos más Venga Vamos a apiarlo todo Pin, pan, pin, pan Trucu, trucu Vamos Tenemos 2 stacks de Glowstone Vamos a ver cuánta exactamente podemos crear Ahí estaría 32 bloques Son bastantes Pero no creo que es suficiente Para todo lo que necesitamos Así que vamos a por un poquito más de Glowstone Perfecto Por esta zona hay más Ya por último Pillamos estos bloquecitos de aquí Y creo que tendríamos más que suficiente Para poner iluminación en nuestra casita Ahora sí que sí Con lo que tenemos Vamos a juntarlo Y contamos con 64 más 20 bloques Nos vamos para casita chavales Matías no estaba muerto Estaba de fiesta Y por fin Vuelve para casita Compañero Vamos a acercarle al portal Para que se meta Y supuestamente debería de volver Ahí está Matías vuelve a casa Fichaje de última hora chicos Matías vuelve a nuestro equipo Así que ahora sí Podemos volver al mundo Matías Compañero Acércate para que estén más seguro Es más Vamos a hacer una cosa Vamos a meter a nuestro querido Matías Dentro de casita Para que no pase frío Que está lloviendo compañero Seguro que está muy mojado Míralo Pobrecito Ay que chico Le vamos a dar de comer Por aquí tenemos filetitos Así que toma para ti Sé que lo has pasado bastante mal ahí fuera Pero ya estaría Ahora estás en casa Y llega el momento de empezar a colocar la glowstone chavales Primero de todo Vamos a hacerlo abajo Y luego la pondremos por aquí en el techo Comenzamos por aquí colocando estas tiras Y creo que esta parte del sótano Ya quedaría completamente iluminada Si no me equivoco Y por último colocamos estas de aquí atrás Ya estaría Ostras Espera Nos quedaba el suelo Ahora sí que sí Vamos a continuar completándolo Y espero tener bloques Por favor no me hagas volver a ir otra vez Perfecto Suelo completamente puesto Ya tenemos la sala de transformaciones Terminadísima Me voy a quitar esto porque es gigante Y ahora nos quedaría la iluminación de la casa Más específicamente el techo Así que vamos a pensar Cómo podríamos ponerlo Vamos a pillar nuestro pico de diamante Y creo que podría quedar bien Poniéndola cada una en una esquina Sí la verdad es que me gusta Yo creo que puede quedar bastante bien Si ponemos una en cada una de las esquinas Y a lo mejor una tira aquí de glowstone En el techo podría quedar bastante bien Pues yo creo chicos Que de esta manera se va a terminar quedando Por último solo nos quedaría poner Esta pared de aquí Que la verdad he estado pensándolo bastante Pero no se me ha ocurrido nada muy increíble Pero vamos a hacer lo que podamos Así que vamos a intentar terminar lo que va a ser esta parte Para ello vamos a necesitar diferentes tipos de madera Como sería esta Y vamos a intentarlo La verdad es que no se como va a quedar Pero bueno chavales Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Eso si vamos a necesitar cristales No se si tendremos en casa Pero si no vamos a tener que ir a buscarlos Colocamos esto por aquí Pillamos arena No se si tendremos cristales en uno de estos cofres Pero si no rápidamente Lo... Vale Panelitos gracias Muchas gracias Los teníamos por aquí Vamos a ver Colocamos esto Y a ver como queda La verdad es que no lo sé Bueno no se ve tan mal Yo la verdad es que no se me ocurre otra manera de ponerlo Y creo que esto está bastante bien Vamos a abrir un agujero en el techo Pues por aquí mismo realmente no me importa Para que podamos subir a esta parte de la casa Porque aquí podríamos poner realmente cristales Y tener un super ventanal Para que podamos apreciar estas bonitas vistas Creamos más paneles de cristales Tenemos 64 Así que ahora si que si Vamos a poder terminarlo Perfecto Ventanal colocado Solo tenemos que mirar Donde vamos a poner realmente esta entrada Que realmente creo que aquí está bien Si no estaría mal No vamos a usar este lugar Simplemente lo hemos creado Para terminarlo Porque ya no vamos a utilizar muchas más cosas chavales Así que podríamos decir Que tenemos la casa Nada más y nada menos que terminada chicos No me lo puedo creer Por fin la hemos terminado Está bastante facherita Vamos a seguir fuera Tenemos a Matías de vuelta Esto es lo mejor que me ha podido pasar Fijaos que pedazo de casita chavales Nada nada mal Una pedazo de casa japonesa Let's go Ahora tenemos que arreglar simplemente Este huequito de aquí Para que esté todo perfecto Así que vamos a pillar un poquito de tierra Ponemos esto por aquí Y ya estaría Ahora sí que sí Casa finalizada chavales Ahora vamos a crearnos de nuevo La espada Esa tan poderosa Que si no me equivoco Es la más fuerte Sinceramente Por ahora en esta versión Porque como ya sabréis muchos En el vídeo anterior Que subí a mi canal Hemos hecho la review De una nueva versión De Naruto Jedi Así que increíble chavales La de cosas que tiene Por ello Puede que en un futuro Hagamos una próxima serie Así que ahora vamos con lo que nos acontece Que sería nada más Y nada menos Que enfrentarnos a Jigen Para hacer esta batalla Tenemos que crear el modo de Yubi Así que vamos a recoger Todas estas formas Y vamos a enfrentarnos Al Yubi Para que nos drope Su transformación Ahí estaría Lo volvemos a invocar chavales Y esta vez lo vamos a hacer Creo que bastante cerquita de casa Para no tenernos que ir muy lejos Como este monstruo No rompe nada Lo vamos a invocar Por aquí Chicos Estamos preparados Vamos a enfrentarnos Nada más Y nada menos Que contra el Yubi Ahí está Lo volvemos a invocar Y que comience la batalla Vamos a intentar derrotarle Y mucho cuidadito Porque quita 40 de vida Por golpe Ya habéis visto Que de 2 más Nos podría terminar derrotando Así que nos volvemos A equipar la forma Y vamos a seguir atacándole Hasta que no podamos más Cuidado 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 20 de vida Golpeamos Golpeamos Es que tiene 100.000 de vida Es bastante rápido decirlo Pero es increíble La cantidad que tiene Creo que los enemigos normales Los Bijus Tenían 30.000 Si no me equivoco A lo mejor me lo estoy inventando Pero de diferencia Contra el Yubi Es una completa locura Y Jigen La verdad es que no tengo ni idea De cuánta vida va a tener No me voy a rendir Golpeamos Por todos los lados Ahí está Golpea 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 Y lanzamos Las Goudama Ahí está Ya le queda bastante Poquita vida Nos ponemos La ropa de Boruto Ya que se nos ha roto La anterior que teníamos Le vamos a dar Unos pocos De toquecitos más Y ahí estaría Vencemos Al Yubi Chavales Por segunda vez Delante de nuestra casa Recogemos Todas las cositas Que nos ha dropeado Y tenemos El modo Yubi Delante de nosotros También 10 Training Points Que vamos a estar Consumiendo Ya que bueno Nos los han dado Pues bien recibidos son Ahora tenemos que ver Nada más Y nada menos Que cuánto Cuestan las formas De las evoluciones De los Yubi El problema es que ya No las tenemos Así que pronto Tendremos que volver A conseguirlas Tengo bastante Por aquí si os fijáis 64, 14 Voy a evolucionar También esto por aquí Y me lo guardo Para cuando tenga Que crear Todas las formas De las bestias Ahora que tenemos Tiempo Vamos a crear Diferentes transformaciones Que todavía No hemos conseguido Como sería El Rinnegan Supremo O también formas Como el Rinnegan Dorado Etcétera Antes de nada Vamos a crear Ya directamente El scroll De invocación De Jigen Chavales Por cierto También tengo que decir Que hay otra transformación Que podríamos llegar a crear Que sería Nada más Y nada menos Que el Rinne Sharingan Que se utiliza Este modo Yubi Que hemos conseguido Pero no No, no, no No vamos a crear De esta forma Ya que vamos a crear La batalla Contra nada más Y nada menos Que Jigen Pone que es imposible Yo no sé Que va a pasar En esta batalla Si conseguiremos ganar O no Pero bueno Vamos a intentar Crear un Rinnegan A ver como es el crafteo Necesitamos Mangekyo de Madara Y células de Hashirama Vale Solo nos serían Falta los frascos Que si no me equivoco Tenemos que tener por aquí Y si no Mira Tenemos dos de Hashirama Y vamos a crear Dos frascos Que si no me equivoco Podemos hacerlo Ahí estaría Creamos ocho Y dos células De Hashirama Ahora solo nos haría falta El Mangekyo de Madara Y vamos a ver Si tenemos odio Parece ser que no Igualmente vamos a mirar Por aquí en esta mesa Nada Me parece que no chavales Creo que no hemos conseguido Más odio Así que vamos a matar A Onitachi Que es bastante rápido Y lo conseguimos Compañero Ha llegado el día De tu muerte Vamos a acabar contigo Y a conseguir Ese fragmento de odio Ahí estaría Lo derrotamos Vamos a recogerlo Y rápidamente Vamos a crearlo Mangekyo de Madara Completamente Creadísimo Ahora nos fijamos En el Rinnegan Que nos faltan Los cuatro chakras naturales Tenemos 25 Que es bastante Así que ya tenemos El Rinnegan creado Con esta forma Podemos crear El Rinnegan supremo Para ello Vamos a ver Como era el crafteo Necesitamos El Mangekyo de Sasuke Y también El ADN Otsutsuki No es muy complicado Es más Lo vamos a conseguir Pero antes Nos ponemos esto por aquí Bueno No estaría nada mal Vamos a ello chavales ADN Otsutsuki No estoy seguro Puede que si tengamos Me suena que si Perfecto Pues aquí teníamos dos No me equivocaba Ahora solo tenemos que matar Otra vez A otro Itachi chavales Para crear El Mangekyo de Sasuke Pero antes Vamos a dormir Que no me gusta Todo el rato Que sea de noche Sinceramente Ahora si que si Es el momento perfecto Para poder cazar A un Itachi Es más Vamos a usar Esta forma De Rinnegan Aquí le tenemos Itachi Vamos a vencerte Junto a nuestro Rinnegan Ahora no tenemos La forma de Bayon Kurama Vamos a probar El Banshotainen A ver que es lo que hace Ah ok Ya me acuerdo Atraía a los enemigos Perfecto Pero no tenemos Alguna técnica Más poderosa Vamos a ver Nos vamos a quitar Rápidamente El Rinnegan Nos lo colocamos Y tenemos también Este que si no me equivoco Lanza un meteorito Y explota todo O no se la verdad Ha muerto todo el mundo Ha salido volando Pero el único Que no ha salido Es Itachi Será el destino No tengo ni idea Nos volvemos a quitar Y equipamos Cuidadito Antes de que nos golpee Seguimos luchando Vamos a ver si conseguimos Derrotarle Sin tener que curarnos Una vez más Vamos ahí Golpeamos Con nuestra Máxima fuerza Vamos Calo Tienes que vencerle 5, 4, 3, 2, 1 Ahí está Pillamos Cositas Nada mal Tenemos el franamiento de odio Que es lo que queremos Así que vamos para casita Chavales Vamos para casa Nos ponemos este traje Que se nos ha roto el otro Vamos corriendo directamente Y porque hay aquí un pequeño zorrito Es el destino Es mini Kurama ¿Qué haces aquí pequeño? No me lo puedo creer Parece el zorro de Kurama Espérate Rápidamente Calo Necesitamos una cuerda Yo no sé cómo se crea eso Cuerda Cuerda Rienda ¿Cómo era el nombre? No Necesitamos bola de slime Nosotros no tenemos esto Nunca hemos matado un slime No vamos a poder traer Espera Se me ha ocurrido una idea Zorrito, compañero Bansho, Teinen Ven para acá Hostia No chicos La que se acaba de liar aquí Madre mía Me voy a traer todas las transformaciones De aquí dentro Vamos a traer Aquí esto es una fiesta Chavales Montamos la fiesta Con todas las personas Que han querido venir Nuestras transformaciones También un Chunin Bueno Un zorro Chicos Esto es una maravilla También tenemos al bebé zorrito Y a nuestro querido Matías Vamos a dejar que se levante Y esté aquí con el murciélago Pasándoselo genial Luego os traigo refrescos Y comida Compañeros No os preocupéis Ostras Esta parte no pusimos la glowstone Vale Vamos a ponerla Que se me había olvidado Ponemos esto por aquí Y ahora sí que sí Vamos a crear El Mangekyo Sharingan de Sasuke Así que Aquí estaría Chavales Vamos a fijarnos Que nos faltaría El Rinnegan Que lo tenemos puesto Así que Creamos Nada más Y nada menos Que el Rinnegan Supremo Ahí estaría Nos lo vamos a equipar también Para ver Que transformación es Ahí está Ojo Tenemos el Amaterasu Y también el Shibakutense Ya después De esta forma seria El Rinnegan Supremo Duplo Pero crearlo Va a ser Ultra caro Chaval Ultra Ultra caro Así que No merece la pena Que lo creemos En este capítulo Eso sí La forma del manto De Raiton Lo tenemos que crear Pillamos todos estos fragmentitos También Recogemos chakra Ahí está Y creamos fragmentos De Raiton Para crear este manto Que nos da Una habilidad De super velocidad Ahí está Equipadísima Fijaos Le damos Click derecho A este rayo Para saber Que vamos a ir Ultra mega super rápido Fijaos 3, 2, 1 Pa Ostras Creo que lo han cambiado Espérate Damos click derecho No me lo puedo creer Tenemos super velocidad Mirad Vamos más rápido Que las transformaciones De Minato Así que Haceos una idea De la velocidad Que es esta También hay otra forma Uzumaki de Naruto Que no hemos creado No la hemos llegado A evolucionar Así que Hoy ha llegado el día Nunca le hemos dado importancia Pero recogemos Este modo de Uzumaki Y si vamos a la mesa Tenemos una forma Que se crea Junto al hiper chakra Pillamos 8 Y ahí La vamos A poder crear Nada más Y nada menos Que el modo de Uzumaki En su estado De corrientes La cual Nos entrega Estas cadenas Que utilizó Si no recuerdo mal Para sellar Al Biju Dentro de Naruto Así que Esto se ve Muy muy guapo Una vez probada Esta forma Del clan Uzumaki Vamos a conseguir Todos estos Scrolls Para invocar Bijus Y vamos a estar Consiguiéndolos Para que los pueda Evolucionar Ya que los vamos a necesitar En el próximo capítulo Pillamos Todos los scrolls Posibles Ahí estaría Y llega el momento De matar Bijus Con el Varian Kurama Chavales Lo activamos Por aquí Y comenzamos Si no me equivoco Por esta zona Tenemos a Kukou Así que Vamos a poder conseguir El primero De todos Aquí estaría Le pegamos Una paliza Madre Cuanta vida Le quitamos Es increíble Ahí está Reventadísimo Trae para acá Compañero Y pasamos Al siguiente Yuki Perfecto Por ahora Ya tendríamos dos No las vamos a estar evolucionando Simplemente Las vamos a conseguir Siguiente Kukou Ya lo tenemos A ver si nos sale Choumei Perfecto Otro que no Tenemos por ahora Chavales Tengo pensado Que en el próximo capítulo Conseguir las formas Parion De cada una de ellas Así que para ello Vamos a necesitar Pasar a la segunda forma Del manto Todas las transformaciones Chavales Vamos allá Son Goku Perfecto Vamos a ver Cuantas tenemos Ya Harían un total De 5 Si no me equivoco Así que faltan Otras 4 A ver Cuál nos sale ahora Kurama Perfectísimo Amigo Como estás Compañero Cuánto tiempo Vamos a rotarle Rapidísimamente Y el siguiente Sería Kukou Repetido otra vez Shukaku Ahora sí que sí Este no lo tenemos Así que lo capturamos Como si fuese Un Pokémon Ya tenemos 7 Chavales Solo nos faltan 2 Uno por aquí Que sería el Kyuki Este ya lo tenemos A ver si aparece Matatabi Compañeros Espero que aparezca Ya nos estamos quedando Sin Scrawls Matatabi Por favor aparece Kurama Lo voy a matar Porque para crear La segunda forma Del manto de Kurama Es diferente Y necesitamos Varios Kurama Así que aprovecho Y también lo mato Vamos allá Solo te pido Venga Y Sou Este tampoco No lo tenemos Ahora solo ya Nos haría falta Uno que sería Matatabi Matamos a este Y venga Por favor Aparece Matatabi Solo te lo pido Solo quedas tú Chavales Último Scrawl Vamos a ver Que aparece Ahí estaría Saiken Repetido Bueno Ya tenemos todo Solo nos falta uno Así que no hay problema Vamos para casa A ver si tenemos Más Scrawls Y si no Tampoco importa Porque luego Lo conseguiré yo Los vamos guardando Todos por aquí Y vamos a fijarnos Si tenemos más Scrawls Por si acaso Parece ser que no Chavales Me parece a mi Que no tenemos Aquí he visto uno Ahí está Tres más Por aquí Y ya estaría Venga Vamos a probar la suerte Y si nos toca Pues nos tocó Aquí lo tenemos Perfecto Nos ha tocado En el último Scrawl Genial Vamos a poder Conseguir Todas las transformaciones Ahí estaría Muchas gracias Madre mía Tenemos un montonazo De bestias por el mundo La verdad Tendríamos que ir matándolas Porque la verdad Hacen que el juego Vaya un poquito peor Sinceramente Así que creo que voy a matarlas Ahora sí que sí Ha llegado el momento De la verdad Chavales Pillamos el Scrawl De invocación De Jigen Y vamos a enfrentarnos A él Vamos a buscar Una zona alejada Donde podamos luchar Y no destruyamos Este querido mundo Para ello Vamos a buscar Alguna montaña Que esté bastante alejada Y sea épica Para esta última batalla De jefes Chavales Una vez que derrotemos A Jigen Ya no habrá Jefe más poderoso Al que nos podamos enfrentar Acteamos La super velocidad Gracias A este objeto Nuevo que hemos conseguido Y así iremos Muchísimo Muchísimo Más rápido Eso sí Antes de nada Vamos a comprar Del mercado negro Nada más Y nada menos Que el traje De Hokage De Naruto Que utiliza Chavales Nos quitamos El de Naruto Normal Y nos ponemos El traje Que utiliza Naruto Ahora sí que estamos En la forma Definitiva Del modo Barion Ha llegado el momento Chavales Todo lo que hemos hecho Hasta ahora Ha dado fruto Que podamos conseguir La última batalla Contra nada más Y nada menos Que Jigen Usaremos nuestra forma De Barion Kurama Del anime Para enfrentarnos A él Y solo puede Cargar uno Así que 3 2 1 Y que comience La batalla final Aquí tenemos A Jigen Nada más Y nada menos Que uno De los enemigos Más poderosos De bruto Fijaos La poca Vida Que le quitamos Ponía Que era un jefe De nivel imposible Y tanto que lo es Chavales Tenemos que estar Muy atentos A nuestra vida Y de controlar Mucho los golpes Que nos va dando Porque Parece ser Que esta batalla Va a ser bastante Bastante larga Y complicada Rápidamente Hacemos un cambio De transformación Y volvemos A la carga Golpeamos Chavales Madre mía Cuanta vida Tiene Jigen No me voy a dejar Derrotar Hemos conseguido Muchas formas Y sobre todo La más importante El Barion Kurama De anime Usaremos Nuestro máximo poder Para acabar Con este Otsutsuki Tan poderoso Uff chaval 10 de vida La verdad es que Este enfrentamiento Es bastante Increíble No creía poder Enfrentarme A alguien Tan poderoso Pero sin duda Este Es el enfrentamiento Más grande Que hemos tenido Nunca ¿Quieres seguir peleando? Vale Vamos aquí abajo Chaval Tendremos un amplio Terreno para pelear Ese lugar No era suficiente Para aguantar Esta gran batalla Así que venimos A un terreno Muchísimo más amplio Lucharemos Por bastantes lugares Y uno de ellos Ha sido Ese gran pilar Así que vamos Chicos No le hemos quitado Ni un cuarto de la vida Esta batalla Es increíble Esta sí que es digna De una batalla Final Contra El jefe Más poderoso Nada más Y nada menos Que Jigen Cuando consigamos Derrotarle Nos va a dar Una transformación La cual Si no me equivoco Tiene que ser Una de las más poderosas Formas Junto al modo Barion Kurama Seguimos golpeando No vamos a parar Ya le queda bastante Poquita vida Creo que esta batalla Cada vez se va quedando Más decidida Quien va a ser el ganador Por fin Vamos a poder erradicar A estos Otsutsuki Vamos allá Golpea Calo Golpea sin parar Vamos 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 Y ahora Chavales Vamos a hacerlo Todos juntos Una última vez 3 2 1 Y vamos A acabar Con Jigen Ahí estaría Chavales Vencemos La última batalla De Naruto Jedi 6.1 Jigen Ahí estaría Le hemos derrotado Y nos han entregado 5 ADN Otsutsuki También el Sukuna Hikona Y 62 De Chakra Natural Chavales Así que Ahora Solo nos queda Nada más Y nada menos Que probarnos Este nuevo Dojutsu Que nos han entregado 3 2 1 Pa 12 De ataque Más Que el Varyon Kurama De Naruto Increíble Fijaos Esta transformación Y esta No es la última Ya que tiene Una evolución Que vamos A conseguir Así que Ahora Matamos A estos Naruto Uzumaki Madre mía Que maravilla Con 12 De daño Los reventamos Ultra fácil Por último Matamos A los que tenemos Por aquí Uno muerto Y el otro También va a acabar Completamente Derrotado Perfecto Conseguimos Muchos Esencias De Viyu Así que ahora siempre Les ha gustado Este vídeo Por fin Hemos vencido A Jigen El último jefe De este addon Y ahora En el próximo capítulo Crearemos Una siguiente Evolución Y además Intentaremos Conseguir Todos Los Varyon De los Viyu Así que ahora siempre Les ha gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Chau 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 ¡Gracias!